y aclarar tus dudas. Acompáñanos. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona de Servicio. Bienvenidos a este vínculo que existe entre ustedes, nosotros y los invitados. Gracias, tenemos nuevo horario. La verdad es que me siento muy feliz, muy contenta de poderlos acompañar este mediodía, arrancando la semana, sobre todo con temas muy interesantes, temas en los que tanto, bueno, en este micrófono, Laura Martínez Gamiño, el próximo mañana mi compañero Eder Saldaña, el miércoles mi compañera Cristina Arana y el viernes mi compañera Dulce Rodríguez, los vamos a estar acompañando ya en el mediodía, ya con una hora de información, de contenido, también con un poco de música. Vamos a tratar de que este sea un espacio muy dinámico, un espacio en el que ustedes se sientan cercanos a nosotros y, por supuesto, nosotros cercanos a ustedes. Gracias por todos sus comentarios que nos van a hacer llegar al 33, 18, 80, 76, 41. En la producción Saíd, en los controles, mi compañero Martín Figueroa. Vamos a ser parte de este equipo, junto con nuestros invitados, llevarles hasta donde ustedes estén, la mejor información, el mejor contenido y, por supuesto, como zona de servicio, que les pueda ayudar en cualquiera de los ámbitos que escuchen estos programas. Y, bueno, ahora vamos a lo siguiente. El contenido que te interesa y te emociona, lo escuchas aquí, zona de servicio, el tema. Y, bueno, todos los lunes habrá un tema, un tema en específico. También tendremos el tip de la semana para que les pueda ayudar en algo productivo, en algo que en cualquier tip de la semana que les pueda yo aportar y que les pueda yo, pues, obviamente, ayudar a que les facilite en algo en su vida. Y me quise entrar este tema con alguien que estimo mucho, que la he visto en muchos momentos de nuestras, mi menta para aquí en Zona 3 Noticias. Y, bueno, Gina Quevedo, y es terapeuta. ¿Cómo estás, Gina? Feliz de estar aquí, Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, eres madrina de horario. Qué genial. Me encanta. Y, bueno, hay un tema, por supuesto, estamos ya casi a la mitad de, pues, de la quincena. Ha sido un año bien complicado. Ha sido un año, pues, difícil en cuestiones económicas, psicológicas, salud mental, que ha aumentado muchísimo con la pandemia. Pero a mí me gustaría hablar sobre la relación que tenemos con el dinero. Híjole, que la verdad es ser honestos con nuestro dinero que nos cae cada quincena y hacer las cuentas, Gina, la verdad es que es decir, híjole, híjole, ser honestos con nuestras finanzas es algo bien complicado que va desde nuestra relación que tenemos con muchos aspectos de nuestra vida, yo creo. Por eso tú estás aquí, para ayudarnos en el camino. Pero, ¿cómo se une la relación que tenemos con el dinero con nuestra vida? O sea, es decir, con lo que sentimos, con lo que pensamos, ¿cómo es esta relación que tenemos? Me encanta que hagas esta pregunta, Laura, porque, hola, auditorio, ¿cómo están? Porque fíjate que si nos vamos a hablar de leyes espirituales y de la psicología, se nos dice que como hacemos una cosa, la hacemos todas. Ok. Así que la relación que tenemos con el dinero es un reflejo de lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Fíjate, ¿podría uno, cualquier persona, pensar de que, oye, es que si yo estudié economía o yo constantemente estoy viendo cómo se manejan las finanzas o estoy al pendiente de cada centavo que uso, dónde lo invierto, cómo lo gasto, ¿Qué usamos Excel? ¿Qué tenemos aplicaciones? Claro, libretas, todo. Pero cualquiera pensaría que quien se dedique a hacer eso, bueno, va a tener sus finanzas al 10, ¿no? Y que va a tener, bueno, ingresos maravillosos, pero no. El conocimiento de cómo gestionar el dinero no es suficiente si nosotros no, trabajamos primero con esa parte emocional y psicológica de la energía del dinero. Oye, la energía del dinero, ¿qué es y cómo es? Es a lo mejor algo intangible, por supuesto, pero, ¿cómo es la energía del dinero? ¿Cómo la percibo? ¿Cómo la siento? Fíjate, Laura, que la energía del dinero a mí me gusta verla como una substancia divina. Ok. Se nos ha enseñado a lo largo de la historia que el dinero, si yo te pregunto ¿qué es el dinero? Y tú me dices lo que escuchaste mientras crecías, te van a decir, el dinero es la raíz de todos los males, el dinero pierde a la gente, la ambición, el poder, ¿sabes? Entonces, yo veo el dinero como substancia divina y al ser algo energético, como se ha comprobado científicamente que todo es energía, las flores, tú, yo, las ondas del sonido. Fíjate, así te voy a poner el ejemplo. Y luego cuando hacen el como la maquinita, ¿no? Sí, 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 esta onda que nosotros estamos escuchando, yo estoy aquí en zona 3 contigo y estas ondas auditivas están viajando a través de qué o de cómo o dónde, cómo llegan al radio, al radio escucha, ¿sabes? Eso es energía, así que todo es energía y como tal el dinero es una energía y nosotros si lo queremos podemos volvernos dinero. Y cómo no, no, no hacernos dinero desde la parte ambiciosa que a lo mejor tenemos como esa concepción de que, ay, es una persona ambiciosa, o sea, luego, luego la catalogamos como o juzgamos con algo negativo. ¿Cómo podemos hacerlo desde esa manera, Gina? ¿Sabes qué pasa, Lau? Yo lo veo así. Cuando, porque hay dos conceptos que podemos manejar, la codicia y la ambición. creo que la codicia viene desde el miedo, ¿sí? Cuando dices, híjole, es que yo quiero tener dinero porque mañana no sé si voy a comer, no sé si voy a pagar, no sé si voy a... Entonces empiezas a hacer cosas que afectan a otros con tal de que tú tengas tu bolsillo y tu cartera llena. Pero si nos vamos a la ambición, yo veo la ambición como algo positivo porque tú tienes un sueño, tienes una meta y trabajas a por ella, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre la codicia y la ambición. Yo así lo veo. Atrás de la codicia está el miedo y el miedo no te va a dejar llegar ni de aquí a la esquina. Sí, porque no te deja avanzar y no te va a permitir esa parte en la que no vas a poder ver más allá de tus propias, pues nuestras propias narices, ¿no? A mí lo que me gustaría hablar, Gina, pero antes de, más bien después de la pausa, porque es momento, Gina, de a lo mejor endulzar un poco este tema más allá de este, que el dinero a lo mejor lo tenemos, como te decía, lo tenemos catalogado como algo negativo, siempre es así como de es que es ambiciosa y que quieren más dinero y como, o sea, como desde ese lado negativo, pero antes nos vamos a una pausa y nos enlazamos con esta canción. Va. Citeur Jalisco acaba de tuitear que debido a una manifestación en el primer cuadro de Guadalajara la línea 3 del trolebus del citreno omitirá los siguientes paraderos la merced de Goyado y Calzada Independencia para que estén atentos y, jole, la lluvia, la manifestación y, bueno, estos cortes que se hacen espero que tomen sus previsiones a todos los que nos están escuchando. Estamos en vivo a través de Instagram de arroba zona 3 noticias. También estamos en vivo a través de dónde, mi querida Gina? Gina Quevedo Coach en Instagram. Pues, bueno, ahí está donde nos pueden ver. También estamos en vivo a través de nuestra cuenta de Twitter arroba zona 3 noticias. Les comparto las formas de comunicación 33, 18, 80, 76, 41 y, bueno, a todos los que nos están escuchando, zona de servicio cambia de horario de 12 del día a 1 de la tarde. Zona de denuncia de también 12 del día a 1 de la tarde con mi compañero Eder Saldaña y el próximo miércoles mi compañera Cristina Arana y el próximo viernes mi compañera Dulce Rodríguez seguramente con temas bastante interesantes. Nuestra relación con el dinero. A ver, hay que ser bien honestos, Gina, bien honestos tanto la relación personal con la que tenemos y la relación que tenemos con otras personas, es decir, nuestra pareja, nuestra familia con la relación que tenemos porque el dinero no deja de ser algo que te da poder, algo con lo que te sientes poderoso y eso también genera muchísimos otros valores más. ¿Cómo podemos tener, ahora sí que sea con el salario que tengamos, ¿cómo podemos tener una buena relación con nuestro dinero? Fíjate, te voy a poner un ejemplo hablando, tú sacaste a colación el tema de las parejas, imagínate que tú tienes tu pareja, hombre o mujer, ¿sí? Y cuando llega y te saluda tú le dices ¿qué quieres? ¿qué me ves? ¿sabes que no quiero hablar contigo? Vete de aquí. Que tú llegas con ese trato hostil con tu pareja, ¿cómo crees que te va a responder esa persona? Te va a seguir diciendo ay mi amor, corazón, te amo, buenos días, buenas tardes, ¿qué es el desayuno? Claro que no, pues así pasa con el dinero, esa hostilidad que nosotros tenemos debido a esas creencias que se nos han implantado, es súper importante que nos demos cuenta Laura, que las creencias, imagínate que nuestro cerebro es una computadora, la computadora más fabulosa del mundo, la más cara, ¿sí? No sé, que vale cinco mil, ocho mil dólares, la que tú quieras, la más equipada, la más rápida, la más veloz, pero imagínate que nosotros con esa computadora lo que hacemos es que vamos a San Juan de Dios y le compramos unos programas piratas de 180 pesos o no sé cuánto valgan, en vez de ponerle los programas que tienen licencia, los buenos, los cool, los efectivos, ah no, yo me voy al mercado, eso pasa exactamente con nuestro cerebro y estas creencias del dinero, tenemos esta computadora maravillosa, espectacular, que nos puede hacer llegar a donde queramos, pero con nuestros programitas pedorritos de San Juan de Dios, digo sin ofender, es un ejemplo, por decir programas piratas, entonces, lo importante aquí es que nosotros podemos cambiar eso, pero primero tenemos que detectar de qué manera vemos al dinero, ¿por qué verlo así? ¿por qué verlo con ese rechazo de que es malo y si lo tengo voy a perder mis valores? Fíjate Laura que el dinero es una energía neutra, ¿sí? El dinero no es ni bueno ni malo, el dinero es una extensión de lo que tú eres, va a externar lo que tú eres, si tú eres una persona luminosa, ¿qué crees que vas a hacer con dinero? Pues atraerlo, ¿no? Maravillas, maravillas, pero si tú eres una persona con acciones obscuras, pues ya sabes qué va a pasar, ¿sí? Entonces... Perdón, también el uso que le damos al dinero para las acciones que hacemos, creo que yo sí soy muy, no sé si decir creyente, pero todas las acciones que tengamos positivas con nuestro dinero, tanto para nosotros mismos como para los demás, no sé, no sé si llamarlo karma, no sé si llamarlo buenas acciones, algo positivo, se reditúa a lo mejor no al triple o al cual, no sé, pues, sino que sí es, sí es algo que se genera y que lo atraes de alguna manera, yo sí creo mucho en eso, Gina, no sé si también tenga que ver nuestra relación con el dinero. Totalmente, eso es, las leyes espirituales es la ley de causa y efecto o karma, como le dices tú, que gracias por sacar esta palabra porque, bueno, oye uno cada cosa, tenemos muy relacionada la palabra karma con algo negativo, ¿no? De que, ay, este se cayó de la bici, es karma, no, karma significa que todo lo que tú haces tiene una consecuencia y efectivamente esa es la ley espiritual de la causa y efecto. Si tú el día de hoy decides apoyar una asociación de ancianos con dinero, con bienes, con lo que tú quieras, en algún punto de la vida ese bien va a regresar a ti porque la vida es una tómbola, no, porque es como un boomerang, todo regresa a ti, pero lo bonito es no estar esperando cómo me irá a regresar, ¿no? Voy a hacer esto porque me va a regresar y aquí ojo con este punto. También se nos ha enseñado de que si, el punto en que si yo tengo dinero para lavar un poquito la culpa de que tengo dinero tengo que hacer cosas muy buenas para que la gente no piense que yo soy una alma mala. No, claro que no, tú también, si tú, si tú dices quiero gastarme 20 mil pesos en una bolsa, se vale, quiero, o sea, no tendría nada de malo, tú le das el uso que tú quieras, pero existe esa onda, ¿te fijas? ¿de qué? No, entonces yo también tengo que hacer algo bueno para que no sea mal visto o no me sienta yo mal por tener dinero, para nada. Es una representación de lo que hay dentro de ti. Gina, ¿cómo podemos tener esta relación con el dinero para poder ahorrar? Ah. Ok, o sea, ¿cómo le podemos hacer más allá de algo técnico que hemos escuchado a muchas que, y conozco a varios especialistas que te dicen, ah, es que ahorra de tal manera para que, pues, tengas un colchón, para que, pero emocionalmente, es que sí, creo que, o sea, las emociones nos hacen hacer muchas cosas de nuestras vidas en nuestro trabajo, en cómo nos, nos, pues sí, en cómo nos relacionamos en muchas cosas, con nuestras emociones que tenemos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos relacionar el dinero con nuestra, con nuestros ingresos para de alguna manera ahorrarlo? ¿Se puede? ¿Existe desde nuestras emociones? A lo mejor todos los que nos están escuchando, pues, no se pueden imaginar que dicen, ah, pues, agarra una parte de tu salario, de tu quincena y, y ahorralo directamente, o sea, sácalo de ahí y guárdalo, o sea, pero, ¿cómo se generan desde nuestras emociones? Y creo que la relación que tenemos con el dinero está muy relacionada con lo, con el dinero. Sí, fíjate que, primeramente, primeramente, lo tienes que ver como algo positivo, eso sería lo número uno, el dinero es algo positivo, el dinero quiere ayudarte, quiere apoyarte, quiere, este, que tú cumplas tus sueños, que, que, que cumplas tus objetivos, es una herramienta amorosa, quitarle esa carga negativa, punto número uno, como el ejemplo que te acabo de dar de la pareja, ¿sí? ¿Cómo va a estar conmigo si yo lo maltrato? Si yo pienso que es asqueroso y vil, y por ende, ¿cómo voy a cuidarlo? Así que, por más que yo esté ahí de, ay, es que voy a ahorrar y no lo vas a ahorrar porque te lo vas a gastar, porque algo dentro de ti lo está rechazando, tus programaciones, que afortunadamente pueden cambiarse, ese es uno, punto número dos, tienes que aprender a confiar en que el dinero siempre va a regresar a ti, siempre, siempre de los siempres, porque, ay, bueno, lo usamos con un miedo, y si me permite, les puedo compartir un tip, poco convencional, ¿te gustaría? Ahí les va, y es buenísimo, yo lo he usado. Durante el, no nos vamos a ir algo lejos, durante la próxima semana, hoy que estamos en lunes, absolutamente, querido radio, escuchas, todo lo que ustedes compren, todo, que les den un ticket, en la parte de atrás van a escribir, gracias divinidad, todo está cubierto, escríbanlo con una plumita, gracias divinidad, todo está cubierto, todo lo que invierto en mí, regresa 70 veces 7, y díganme, si no les funciona, escríbanme, por favor, para que me digan, gracias divinidad, la divinidad es en lo que tú creas, la vida, la energía, el amor, Dios, el universo, gracias divinidad, todo está cubierto, todo lo que invierto en mí, regresa 70 veces 7, lo escribes atrás de tu ticket, del súper, del café, de lo que quieras. 70 veces 7 es infinito, ¿no? Quiero pensar. Sí, es un número, vaya mágico, si tú lo haces durante un mes, vas a ver cómo va a cambiar esa onda, yo les estoy pidiendo que lo hagan una semana, pero te vas a sentir así como que, ay, con confianza, necesitamos dejar de tener miedo con el dinero. Exactamente, porque a veces hasta la compra que hacemos, lo hacemos con miedo, lo hacemos con miedo de decir, híjole, no sé si lo voy a poder pagar, cómo le voy a hacer, o sea, si hay que ser como bien conscientes de la compra, que hacemos más allá o de lo que vamos a adquirir, desde dónde lo hacemos, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, yo soy de que yo me lo merezco, no sé, pues, está como, es lo que yo pienso cuando veo algo que me gusta mucho, a lo mejor lo digo muy seguido, pero a lo que me refiero es desde cómo atraemos lo que compramos, o a lo mejor con el sentido que lo vamos a ahorrar, a lo mejor nada más es por ahorrar, pero sí creemos que a lo mejor, híjole, no voy a ahorrar esta vez por, porque el miedo a que no voy a a lo mejor poder solventar otro gasto, o sea, todo lo que viene desde el dinero, lo hacemos todo desde los, desde los lados negativos, Gina, creo. Sí, es como si fuera un arma, y qué tal si no es un arma, sino un abrazo, sino un ramo de flores para ti, pero tú lo quieres ver como 15 metrallas, ¿sí? O sea, no, empezarle por ahí, y fíjate, Laura, que también, con esto que tú me comentas, me viene a la cabeza, ¿cómo, cómo, cuando tú compras algo, o sea, deja, ¿cómo les, cómo les explico? Que creemos que el dinero nada más nos sirve para lo básico, para pagar la gasolina, para la comida, para el gas y para la luz, ya, ya, nada más para eso, no me sirve ni para divertirme, ni para darme un gusto, ni para pasear, ni para educarme, ni para aprender, entonces, ¿por qué no? Ahí, eso es un bloqueo, ojo, si ustedes piensan eso, les pido que abran su corazón, su cerebro, y se expandan, y se den cuenta, oye, de verdad, yo veo el dinero como algo que cubre nada más lo básico, ¿por qué te limitas el querer crear riqueza? Yo creo que esa es una muy buena pregunta para todos los que nos están escuchando, también a través de Instagram, que estamos en vivo, en las redes de Gina, ¿cómo vemos el dinero? todo el dinero que nos llega, ¿qué es lo primero? ¿qué es lo primero que pensamos cuando nos llega, no sé, nuestra quincena? Yo creo que desde ahí, podemos abordar varias cosas, los invito al 33 18 80 76 41, mándenme un mensaje, ¿cómo ustedes ven el dinero? ¿cómo ven ustedes el dinero que les llega? y de alguna manera vamos a tratar a lo mejor ver el origen de cómo nos manejamos desde siempre, por ejemplo aquí Tere nos dice buenas tardes, la verdad es que desde que éramos niños nos enseñaron a que el dinero es para gastarlo, no nos enseñaron a ahorrar, aquí Hilario nos dice, mi madre nos corregía a diario que maldeciamos el dinero y nos decía, mejor bendito dinero, soy Hilario Barajas, ahí está, mira, Laura, Hilario, 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 tu mamá es una sabia, fíjate muy bien, este sábado pasado yo acabo de dar un taller, referente a la energía del dinero que se llama bendito dinero, Hilario, ¿escuchaste? Bendito dinero, porque todo lo que bendices crece, se reproduce y se multiplica, eso es cierto, gracias Hilario. Álvaro nos dice, ¿cómo veo el dinero? Con pavor, escaso y escurridizo, mira, yo no soy coach Álvaro, pero creo que ahí sí es cambiar un poquito el chip, nos vamos a una pausa, mi querida Gina, y sigo esperando sus comentarios, gracias por todos los comentarios, porque nos están acompañando, me siento como en horario, más bien estoy en horario de estreno, así que gracias a todos, mándenos, ¿cómo ven ustedes el dinero? El dinero que les cae en sus manos, al 33 18 80 76 41. Escucha, siente, disfruta, Zona 3, información y música en equilibrio, 91.5 de FM. Únete a nuestra comunidad, síguenos en redes sociales, arroba Zona 3 Noticias. El contenido que te interesa y te emociona, lo escuchas aquí, Zona de Servicio, el tema. 12 de la tarde con 37 minutos, estamos con Gina Quevedo, con este tema, relación con el dinero, y gracias por todos sus comentarios, aquí Rubén nos dice, hola, buen día, a mí ni me rinde el dinero, de volada se me va, también terminación 57 10, dice, para mí el dinero dejó de escasear, cuando dejé de preocuparme por él, y siempre está ahí, gracias a Dios, vacaciones, gustos y gastos, me puedes escribir lo que dijo, para escribir atrás de los tickets, a ver mi querida Gina. Claro que sí, felicidades por aprender a amar el dinero, bendito dinero, ahí les va, ¿qué van a poner en sus tickets? Había intención mes, eso es lo recomendado, vas a poner, gracias divinidad, todo está cubierto, gracias divinidad, gracias divinidad, todo está cubierto, todo lo que, punto y aparte, todo lo que invierto en mí, regresa 70 veces 7, todo lo que invierto en mí, regresa 70 veces 7, así es, porque se tiene que, el número 7 es infinito, ¿no? Así es, y guarda tus tickets, guárdalos en un mesacito, y ya después, este los tiras, o haces lo que quieras con ellos, eso es nada más un ejercicio, para ir teniendo tu confianza, en el dinero, perderle ese miedo, esa pavor, y es que muchas veces, hasta cuando nos llega, una gran cantidad, no sé, de dinero, hasta nos da miedo, o sea, nos da miedo, tanto de que, no sé, me lo van a robar, y qué voy a hacer con tanto, bueno, ojalá siempre tuviéramos ese miedo, ¿no? De que, ay, qué vamos a hacer con tanto dinero, Gina, nos quedan unos minutitos, pero me gustaría que, en primera, cómo te pueden localizar, tus redes sociales, cómo pueden, ahí seguirte. Ah, muchas gracias, Laura, mira, me pueden encontrar, mi página web es, www.ginaquevedo.com, y en Instagram, y en Facebook, me encuentran como Gina Quevedo Coach, y ahí van a encontrar un montón de, de recursos gratuitos, y pues bueno, también está la herramienta de regresión a vidas pasadas, que es buenísima, la verdad, es maravillosa. Y me gustaría, Gina, que nos dieras, este es un tip para generar confianza cuando tenemos nuestro dinero, ¿qué otra manera podemos generar esta confianza cuando tenemos dinero? o para a lo mejor tener es cambiar el chip desde nuestras creencias, las que sean, cambiar el chip de decir, ok, me llegó el dinero, no, no, no es de que, ay, se me va súper rápido, híjole, tengo que pagar esto, pues a lo mejor sí los tenemos que pagar, eso es inevitable, de la vida adulta, cuando crecemos, pero ¿cómo le, le podemos hacer para cambiar este chip? Yo sí soy de las que creemos, creo, que digo, no siempre vamos a ser como 100% positivos, 100% alegres, 100% todo lo buenísimo, pero ¿cómo podemos ir trabajando en eso? Muy bien, ahí les va una herramienta pues muy buena, pero esto que acabas de decir, también es una creencia, porque sí puedes ser siempre feliz y positivo, es una elección, pero eso es otro tema, ese es el tema que lo vamos a hablar, ese es otro programa, ahí les va, harina de otro costal, ahí les va este tip, como tú nos acabas de compartir, recibes dinero en tu quincena, o cuando haces una venta, o cuando haces un negocio, rápido, esto es para la tarjeta, esto es para la renta, esto es para el no sé qué, lo que yo les propongo ahora, es lo siguiente, honrate a ti mismo, honra tu trabajo, y separa un 10% de todo el dinero que ingrese a tu cuenta, agárrate un cochinito en tu casa, ten ese dinero en efectivo, ok, qué pasa, que tú estás enviándole a la vida, al universo, esa señal de que te estás honrando, que para ti es importante hacer el dinero, que lo quieres contigo, porque tú primero reservas ese 10% para ti, lo demás, ya, ahora sí después, ok, para mis pendientes, para mis gastos, para mis inversiones, para todo, pero cámbiale tú, con tus acciones, poniéndote tú primero, honrándote, sí, porque si no lo haces, no estás honrando tu trabajo, no le estás dando su lugar a lo que tú haces a tu labor, entonces, separa ese 10%, no tengas miedo, no te lo vas a gastar, y, trata de no tocarlo en seis meses, un año, ok, y saca el dinero y juega con él, tócalo, cuéntalo, 10%, haz angelitos, sí, 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 o sea, de verdad, sin miedo, sin miedo al éxito, papá, no, y aparte, sin miedo a que podemos generar más, siempre, o sea, a que tengamos la, y darnos nosotros la oportunidad, de que sí podemos generar más, desde, obviamente, desde el, desde el, todo lo positivo, porque la verdad es que yo sí, a lo mejor estas ideas, que tenemos del dinero, que es, esto, este lado negativo, que le damos mayor peso siempre, son creencias que tenemos, desde que estamos pequeñitos, en nuestras casas, desde que vemos a mamá, a papá, a los abuelos, o sea, torno, todo lo que gira alrededor del dinero, normalmente es negativo, desde nuestros pensamientos, estoy en lo correcto, o no estoy en lo correcto, sí, sí, es una realidad, Laura, es una realidad social, y este, cultural, y a lo mejor, al final de cuentas, yo creo que sí hay que, fíjate que esta, estos mensajes, que nos han mandado, por ejemplo, Toño nos mandó un mensaje, dice Laura, buenas tardes, yo aunque de momento, estoy limitado en el dinero, doy gracias a Dios, por lo que tengo, y agradezco el dinero, con que pago mis necesidades, bendiciones, y saludos, normalmente, yo creo que, la mayor, los mayores mensajes, que hemos tenido, es, realmente, este, hubo uno que me gustó mucho, que dejó de darle importancia al dinero, a lo mejor, no desde el lado, como preocupado, ¿no? O sea, no desde, no desde la preocupación, sino, a ver, yo soy, yo soy de ese equipo, o sea, yo, yo me despreocupo un poquito, digo, bueno, a ver, esto se está pasando en este momento, pero, es temporal, es temporal, y bueno, habrá una, habrá algo que pase, que se pueda cubrir, y siempre me pasa Gina, claro, siempre me pasa que se puede cubrir, y digo, no, no sé qué pasó, no sé cómo se hizo, no sé cómo salió, pero salió, y yo creo que cambiar nuestro, nuestro pensamiento, desde la confianza, desde la seguridad, sí cambia el chip, no solo para el dinero, para todo, porque sí creo que es como una cadena, y es como un efecto dominó, así que pues, te agradezco muchísimo mi querida Gina, que hayas estado aquí, que hayas compartido el nuevo horario, de zona de servicio, y me da muchísimo gusto, que puedas venir hoy, y muchísimos días más, ay, yo encantada y feliz, me encanta venir al radio, pues bueno, gracias, ¿cómo te podemos localizar otra vez Gina? Ahí les va nuevamente, www.ginaquevedo.com, con Q y con V, sí, y también en Instagram y en Facebook, me encuentran como Gina Quevedo Coach, Coach, como dice una amiguita mía, Coach. Pues bueno, ahí está, te agradezco mucho Gina, y gracias a todos los que nos mandaron mensajito, nos vamos primero a una canción, y nos enlazamos a un corte. ¡Gracias! 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 ¿Por qué es importante sí tener un testamento mi querido Javier? Para que sea la voluntad del testador. Yo, por ejemplo, no quiero dejarle a X personas, la excluyo de mi testamento y le dejo a quien realmente merece, A lo mejor a uno de mis hijos le estuve dando dinero en vida y le di tal cantidad de dinero que ya rebasa lo que le podría tocar de herencia. Entonces la otra herencia se lo dejo a los demás hijos. Querido Javier, ¿por qué? Bueno, más bien, ¿qué pasa si no dejamos un testamento? ¿Qué pasa si no dejamos y tenemos bienes? Bueno, a lo mejor los que no tenemos, pues no importa, pero los que sí tienen bienes o los que no tenemos también podemos dejar un testamento. Claro, cualquiera, porque es un acto a futuro. El testamento es un acto a partir del fallecimiento. Mira, aquí te voy a decir, ¿a ti te gusta la música? Sí, sí me gusta. Murió creo que en el 2005, 2006. Ajá. Apenas en este año acaban de llegar a una regla porque no dejó testamento el señor y apenas acaban de llegar a una regla todos los herederos, 15 años después. Pedro Infante tardó 40 años en arreglarse su testamento. ¿Por qué no tenía? No tenía. Y dejó demasiados hijos y demasiadas mujeres. Y ahí está, ahí está el detalle, ¿no? Así es. ¿Qué pasa, obviamente, si no se deja este testamento? ¿Qué pasa si seguimos dándole largas a que no para el otro año y para el otro año o en un mes? O sea, ¿por qué si algo contundente? Lo que sucede es que luego ya, cuando queramos hacerlo, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya estamos en un estado de interrupción, ya no vemos, no podemos trasladarnos. Ok, sí. O viene una epidemia como la que tenemos ahorita de lo del COVID que no pueden salir. No, y aparte, seguramente, esto también atrasó muchísimo todos los trámites, ¿no? Porque no podían, me imagino, ir presencialmente. ¿O qué pasó ahí? Sí, mira, afortunadamente, el COVID trajo la sensación de muchas gentes de querer dejar arreglado. Por eso mucha gente estuvo haciendo testamentos. Jalisco es de los principales a nivel nacional. El año, durante septiembre y octubre, se hicieron 25 mil testamentos, aproximadamente. ¿25 mil testamentos en cuánto tiempo? En dos meses. ¿En dos meses? Pues es que, híjole, pues sí nos cambió mucho el chip. Pero ¿cuál es a lo mejor la referencia? ¿Cuánto fue, no sé, hace dos años, querido Javier? Hace dos años no recuerdo, pero creo que más o menos rondaba la misma cantidad. La situación es que muchos de nosotros continuamos haciendo testamentos. A mí, desgraciadamente, me dio COVID el 2 de noviembre y regresé a trabajar hasta... Ah, ok, 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 ok. Por eso, me fui hasta abril o mayo a terminar todos los testamentos. Sí, porque seguramente con todo y muchas personas, pues, fueron atrasando a lo mejor otros trámites y, pues, se dio un poco de premura. Pero siempre he tenido una duda. ¿Se pueden heredar las deudas? No, no es que heredas las deudas, sino que tú tienes un millón de pesos y deudas, millón y medio. Ajá. Lo que estás haciendo, con lo que heredas, te vas a pagar hasta donde alcance. O sea, vas a pagar un millón de pesos de deuda y los otros 500 mil pesos, pues, no se van a poder cobrar porque yo como heredero no tengo la obligación de pagarlos. Fíjese, aquí, precisamente de las deudas, aquí Francisco Casillencio, buen día, estoy escuchando lo del testamento, pero si la persona que falleció dejó su casa para todos, pero su cuenta bancaria se le heredó a una persona, ¿cómo hay qué? Bueno, lo que sucede es que por cuestiones legales el banco debe de tener un beneficiario de la cuenta bancaria. Ok. Y algunos bancos automáticamente entregan el 100% del dinero que está en la cuenta presentando ciertos documentos. Otros bancos dan un porcentaje. Depende ahí de la institución bancaria. Oye, Javier, me gustaría que nos explicaras cuántos tipos de testamentos hay y a lo mejor los tres más importantes. Digo, no sé cuántos haya, pero ¿cuántos hay? Hay los ordinarios y extraordinarios. Ordinarios, testamento, me voy rápido porque ya veo que hay poco tiempo. Testamento público abierto, testamento público cerrado, testamento hológrafo y testamento privado. Los especiales o extraordinarios es testamento militar, testamento hecho fuera de México, del Estado, testamento hecho fuera de Jalisco, testamento en el extranjero. Los más importantes y más conocidos, testamento público abierto es aquel que se dicta y el notario lo redacta de acuerdo a la voluntad del testador. Testamento cerrado es aquel en donde el testador lo hace a máquina o como él quiera, se lo lleva al notario, el notario lo revisa para ver si llena los requisitos de ley, lo mete un sobre y levanta un acto del notario y nadie se da cuenta de ese testamento. Testamento hológrafo es aquel que lo hacen de su puño y letra por duplicado ante tres testigos, llenando los requisitos que señala la ley y un tanto lo deposita en el sobre cerrado, en el registro público de la propiedad y él se queda con otro. Y el testamento privado, ojo, en este momento es muy importante, testamento privado es aquel que se realiza en casos de alguna pandemia, de algún sitio o algo en donde no puedan acudir con un notario, la persona podrá realizar de su puño y letra dicho testamento y entregárselo a la autoridad mayor. Si la persona llega a fallecer dentro de la circunstancia que originó ese testamento, será válido. Por ejemplo, en la pandemia no podríamos ir a ningún lado. Si yo muero sin poder ir con un notario, ese testamento será válido. Si yo ya puedo salir de mi casa e ir con un notario, ese testamento pierde su validez. Se llama testamento privado. O sea, yo puedo, o sea, las personas que hayan a lo mejor hecho un, pues en un papel y pluma, ahí lo que le corresponde, o sea, a quien ellos quiso y no alcanzo ir a un notario, sí se vale. O sea, sí es válido. Fuera de las circunstancias. Vamos a pensar, yo estoy en el hospital y no puede ir ninguna persona, ningún notario al hospital por miedo al COVID o porque esté en una zona cercana o haya un estado de sitio aquí donde no nos permite salir. Si él, al hacer su testamento de ese tipo, tendrá validez. Claro, mediante un procedimiento especial. Y una de las cosas buenas del testamento público abierto es que lo pueden tramitar ante notario y en dos meses queda terminado el testamento, la sucesión de esa persona. Y al final de cuentas, yo creo que siempre es bien importante, me queda un minutito de mi querido Javier Lozano de Notario 106, que si tengamos este documento, nos quedan un minutito y díganos otra vez el por qué sí debemos de hacer este trámite tan importante para nuestra familia, para lo, ahora sí que básicamente para no dejar ningún problema. Mira, te voy a dar lo que dice nuestro slogan, hereda bienes, no problemas. Ya con eso engloba todo, no hay que dejarles problemas. Y yo recomiendo a las personas que les interesen, pueden hablar al colegio de notarios para que les indiquen los teléfonos de los notarios, que es el 33 38 82 10 80, es el del colegio de notarios. ¿33 38 qué? 82 10 80 ¿Y tú tienes algún teléfono, mi querido Javier, donde ahí las personas que tengan dudas te puedan localizar? Claro, claro, con gusto, mira, vamos que se me diga porque nunca me llamo. Es el 33 36 15 19 02 Pues bueno, ahí está esta información. Te quiero agradecer muchísimo, fue corto pero sustancial y no solamente que sea el mes de septiembre, sino todos los meses que tengamos esta importancia de dejar este documento, como bien lo dijiste con este lema, dejar todo sin dejar ningún problema. Yo creo que desde ahí para, porque luego ya después pasan muchas cosas cuando ya la persona no está. Al pared de la tía abuelita de mi primo segundo, que vivía en una casa de una persona que no conocía. Pues bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Pues bueno, ahí está esta información. Me da muchísimo gusto que me hayan podido acompañar este día en zona de servicio con el nuevo horario. Yo los invito a que mañana con mi compañero Eder, el miércoles mi compañera Cristina Arana y mi compañera Dulce Rodríguez el día viernes. Yo los dejo con la segunda emisión de Zona 3 Noticias. La información al momento. Escucha.